Con un evento muy especial, arrancó el mes de diciembre en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Así es, arrancó diciembre y bueno, como todos los años, arrancamos con un evento mimando a las clientes para agradecerles de cierta manera que nos hayan elegido, como todos los años, y bueno, que sigan eligiéndonos. ¿Qué ocurrió el domingo? Bueno, este domingo realizamos un evento donde le dimos todos nuestros secretitos de cuidado de piel, de maquillaje. Hubo sorteos, premios, así que muy contentas todas. Pasamos una tarde espectacular. Para quien no pudo venir, ¿cómo se cuida la piel? Bueno, es importante, como siempre le decimos, limpiar la piel, tanto a la mañana como antes de dormir, y es fundamental la hidratación. ¿Secretitos de maquillaje? Bueno, como siempre, saber elegir bien las bases, los tonos que van de acuerdo a la piel, al cabello, a la personalidad de cada uno, y bueno, y para eso estamos nosotras, para brindarles el mejor asesoramiento. Lindo momento para empezar a elegir regalos de Navidad. Así es, ya en Peatonal Junín contamos con todos los cofres, en fragancias importadas, los mejores regalos para esta Navidad, y además va a haber muchas sorpresas para las clientes. Gracias, como siempre, Natalia. Bueno, acérquense a Junín Esquina Mendoza, los esperamos con los brazos abiertos para brindarle la mejor atención.